Habla conmigo Habla conmigo A ver... Vamos a preguntarle ya que estamos ¿Cómo se ha acabado aquí? Vamos a ver un poco de su historia I was a Temerian soldier More units smashed at the war's start Soon after, we'd lost hope of regrouping, driving the foe back Those who remained wandered north Others, deserters, or merely broken men joined us We were a snowball rolling down a slope By the time we reached Crow's perch, I commanded a sizable force Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing The local lord had fled Abandoned the perch Once this war is over And Nilfgaard victorious The black ones will grab me a title All talk Of a self-proclaimed baron Will cease Aha, vale Vamos a ver Estas colaborando con Nilfgaard ¿Por qué? Can't help wondering why you made a deal With the Nilfgaardians What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death Fuck death Rather live as a traitor? How long? None will remember it Temeria is no more There's naught left to betray The local Nilfgaardian garrison Doesn't look that strong What of it? Even were I to attack Cut them down to a man Others will come soon Black ones will flood this land Take control before long Sure as we've all got our souls They will Jajaja Jajaja Bueno, pues mira, antes de que se vaya este Vamos a intentar jugar una partida al Wind con él, si quiere Ever play Gwent? I do And what's more I usually win If you have a deck, sit down Outplay me And I'll give you one of my unique cards How's that for enticement? Mmm, vale Vamos a ver Let's play him down No, es que se me de demasiado bien, pero Vamos a probar No me queda ninguna carta por aquí, así que inicia la partida Yo empiezo, perfecto, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, comienzo de la ronda Vamos a ver, comienzo de la ronda Como este señor de aquí A ver, turno del señor este Uh, cuatro Bueno, pues vamos a poner el mismo, ya que estamos Cinco Joder Arquero Pues yo lo que voy a hacer es poner una catapulta Ah, maldito A ver, ah, claro no puedo coger de ahí, pero Espera, por este momento Tengo aquí un par de cinco Tengo aquí un par de cinco Vale Mierda Se multiplica Joder, no Tengo que quitar eso de encima Esto que hacía Acá me falta dos Combate cuerpo a cuerpo Mierda Tiene veinte allí Qué mal, por dios Bueno, vamos a seguir entonces de momento Vamos a poner este Mi rival ha pasado Dieciséis Aquí él tiene veinticuatro Qué remedio hay, voy a poner Ah, dios No sé qué hacer Le quedan seis cartas y a mí cinco Si yo quito este Este se convierte en un seis Subiría cinco puntos O sea, aún no le gano Voy a poner este Él va a pasar, seguro Y este Veintiséis, ahora él tiene que jugar algo Ha pasado igual Por saltar Aceptamos la ronda He ganado la ronda He ganado la ronda Pero ahora no tengo que Aspegar las cartas Oh, por dios Vale, mi turno A ver, voy a dejar de niebla De penetrar de traje Juega la de inmediato La niebla que hacían los arqueros, ¿no? Uff, bueno Voy a poner este Tiene más cartas, me voy a ganar seguro Cinco Pero es un arquero Vale A ver, también tengo arqueros Vale, este Siete Esto es combate cuerpo a cuerpo A ver qué hace Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Oh, por dios Ah, pues A ver, se queda en 1-1 Ahora usará algo para joderme eso Bueno, seguimos 1-1 Yo... Yo... No puedo robar más cartas, ¿no? Qué pena Vale, voy a saltar esta Él también Por dios Madre mía Pero cuantas cartas tiene No lo pillo ¿Cuántas...? ¿Por qué ha sacado tantas cartas de repente? No lo pillo, cuántas... ¿Por qué ha sacado tantas cartas de repente? Ha ganado Es que como... Por dios A ver... Si, si... Tú, habla conmigo ¿No quieres hablar conmigo? Joder... Ah... Vamos a invocar la bestia Oh, mierda Quedarse esperando Vamos a ver qué pasa Medianoche Oh, oh... Y se levanta Perfecto, vale Vamos a seguir a ese Que nos lleve a la mujer ¿Qué haré yo para merecer tu confianza? Vamos, tú Nooo ¿Te has saltado por el fantasma de un bicho raro volando o qué? Vamos, sigue Mami Mami Mami? ¿En serio? F*** Es verdad que se enfadan conmigo, a ver, voy a ver si se enfadan estos No quiero que me ataquen No, no, no es hora No quiero pelear contra los sumergidos Nooo Parece que no... Se van, se van Bien Vamos, vamos A ver si los encontramos Ups, se han metido por aquí en medio ¿En serio? ¿En serio? No me vas a decir que está en esta casa, ¿verdad? No, no No, no Si no No, no 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 No, no Aquí hay cosas de caballos, no? A ver que hay por aquí Se está cerrado Ah, vale. Ah, aquí hay ropa Ambos están aquí y voy al camino correcto Vale Ah, vale Van a estar muertas seguro ¿Otra vez? Venga, toca Uhhh, que dos mierda Vamos Ahí está A ver, tienes algo que darme tú, bicho Gracias Mutájenos, mutájenos Bien Vamos, vamos, vamos Hay que encontrar a la mujer y a la hija, joder Yo digo que están muertas No sé Ay, que feo que es, por dios No sé, no sé Tengo la sensación de que están muertas No creo que estén vivas Se ve incluso menos así, eh Madre mía Ah, voy a ir así Ya me ilumina este suficiente Vamos Más bichos Los necrophages han tenido un día de campo Ok, todavía vale un poco más de trabajo. No, 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 explota, explota Vale Vamos, ven aquí Oh, mierda Joder Ah, ya está ¿Otro? Ay, por Dios Vamos Vamos Vamos, mierda, mierda, mierda Vamos, ya está, ¿no? Estoy en el carcass A ver, vamos a volver esto Este me ha dejado cosas también Este también Este también ¿Alguno más? A ver, aquí hay un hombre Aquí no veo nada Vale, ahí está esto A ver, vamos a examinar esto Huesos Las costillas han sido aquí un tiempo Silla Costillas Oh, oh Patas Oh, cabeza Oh, cabeza Veamos Debería haber sido atacado por una herida poderosa Estaba sorprendida Espero que se salga Vale Pues No sé, no tenemos una pinta Y a ver No tenemos una pinta No, no tenemos una pinta Debería haber sido Desde la pinta Se, debía haber sido Pintренal El matrimiento un poco al hombrecito este, pero no pasa nada ah, enemigos quieto eh a mi no me toques, lobo venga, trae para aca esto es mio todo esto se puede comer seguro perfecto, vamos a seguir a este, venga que no quiero que se escape o que se pase el tiempo que tenemos que encontrarlos, las, perdón la hija y la madre, eh, la mujer esperemos que sigan vivas esperemos, de verdad ah, se pondrá a dar vueltas por aquí si, vale vamos a ver, oh vamos, niños solo necesita información buscando dos mujeres la esposa y la hija no una alma ha estado aquí, señor claro, no incluso pasan la larga de la hija, de cerca de 20 la madre, de cerca de 40 la madre, de cerca de 40 eso, señor, vino a la noche, ¿verdad, mamá? quieto, chico quiero ayudar a esa mujer podría estar en peligro no he visto a nadie, señor que si, la señora lejos ahhh 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 Sorry sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Because, because he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Where's the woman? What happened to Tamara's mother? Ah, if we're like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past two elves in front of you. The moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we set off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought I'd tear my head off. And those damned birds, swarms of them, coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then, I saw it. Fiery marks on her hands. Oh, oh. A ver, bueno. Háblame de esas marcas primero. What marks? These... Well... Like burned on, with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Oye, no, these wasn't black scars scabbed over. They're hot and glowing, as if they burned with raw fire. Oh, what happened later? Fine. What happened next? Grew even darker. Seems someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat. And before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and two burning coals for eyes. I thought I was done for her. Beast attacked Mrs. Anna's horse. Ripped its head off. Carried her off into the woods. Oh, mierda. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. For the only reason we escaped. The Miss wanted to go back for her mother. But my wife pleaded. Said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. A ver, ¿por qué las ayudaste? Why help them at all? You risked a lot. I did that. Old Miss Tamara. Three moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learned it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No two ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me, a time of war and contempt has come. A time of folk gone wrong. We need to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Ah, tendré que ir yo a Lady Anna. Vamos a ver. Gracias por tu ayuda. La señora. Ella va a estar bien en el final, ¿verdad? Lo haré lo que puedo para ver que ella es. A ver. No creo que tengan nada interesante. Vamos a ver. Venga, Dea. Que eres más fea que un obro mal hecho, por Dios. Vuelvete a tu tumba y no vuelvas. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Mapa del mundo. Notice que vayamos a... Uy, ¿y esto? Ah, vale. Aquí está la hija. Hablo con el varón. Ah. Vale, si el otro se lo llevó a... Y aquí hay un barco. Ah, voy a cruzar más hacia agua. Hay que intentarlo. Vamos a ver misiones. Asuntos familiares. Tenemos que la del varón... Uy. Uy. Supongo que... Habrá que hacer una de las dos. Esto tendrá que esperar. Aquí no hay viaje rápido, supongo. ¿Habrá algo aquí en el agua? Uh, hay algo como menos ahí. ¿Serán sirenas? A ver. ¿Cómo se hundía? Ah, aquí. ¿Dónde está? Se ha ido lejos. No te vayas. Ahí está. Es un pez muy grande. No, no es un pez. ¿Qué es eso? Parece un monstruo. Vamos a ver. Monstruo, quiero ver qué eres tú. Un sumergido. Ah, vale. Si era un sumergido, quizás no debería estar yo fuera del agua. Ahí dentro del agua. Y además es nivel 9. Ay, qué miedo. Déjame en paz. Vete, vete, vete. No vuelve más. No me pillas, no me pillas. Qué suerte. Por Dios. Vamos, salimos de aquí. Un sumergido nivel 9 y debajo del agua que no creo que sea buena idea. Vale, perfecto. A ver, ¿dónde está nuestro cabello? Aquí. Vámonos a ver al varón. Vamos a ver. A ver, varón, 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 varón. Y sigo aquí con la maldita cabeza esta pegada. Joder. No lo vamos a atravesar. ¿Por qué no? Hay que ir para allá igualmente. Ay, pero claro. Aquí hay... Ah, la entrada está por ahí, ¿no? Sí. Bien, corre. Caballo. Hay que correr. Vamos, caballito, corre. Vamos. Más rápido. Salta. Eh, a mí no me toques, eh. Ellos no se pelean con los bichos. Qué pena. Vamos. A ver. Quita, niño. Vamos. Qué prisa hay que hablar con el varón. Vamos, vamos, vamos. Oh, qué pasa. Bueno, no lo vi, pero bueno. Sí. Estoy agradecido. Oh, 20 coronas. Muchas gracias. Vamos. Hay que hablar. Mis objetos han sido mejorados. Pues muy bien. Te diré. Te diré dónde está el lucho. Tu compañero se rompió el lucho entre ellos y hace mucho tiempo. ¿Qué? Por favor. ¡Y tú! ¡Hazlo ahora! ¡Hazle tu fuerza! ¡Mirte con alguna dignidad! ¡Hey! ¡Mirte con vos! ¡Mirte con esa! ¡Mirte con esa! ¿Qué? ¿Creéis que no puedo con vosotros, eh? ¿Eh? ¡Malditos castardos! ¡No me toques! ¡Eh! Vamos. A ver. Tenemos que hablar con el varón. ¿Nónde está? ¿Para por aquí? Sí. ¡Vamos! 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 A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Siempre soy curioso. Esa noche, cuando el barón pidió a todos a cerrar sus puertas y quedarse dentro, ¿qué hicimos con vosotros y el barón hicimos? Tengo que preguntarle al barón sobre eso. Hablando de lo que, ¿sabes dónde está? El jardín. Hace mucho tiempo sentado allí, de tarde. ¡Dranco! ¡No! No bebés, no comés. Solo sentad. Muy bien. No pienso hablar más contigo. No me has caído bien. ¿Dónde está el barón? ¿Está por aquí? Ah, vale. Por este lado de aquí. Hola, barón. Ahí estás. ¿Ves el hollyhock ahí? Las flores blancas. Brasó las plantas aquí de Nazaire. Ana había leído alguna historia. Insistió en tenerlos. Spent horas tending a ellos. Trimiendo, pruning. Ella era tan contento de eso. Y ellos, los frílicos, se llamaban las plantas de Parádez en Zaracania. Pero Tamara se llamaban las plantas de Parádez. Ella adoraba ellos. ¿Dónde lo que no sabía que las plantas me gustó el día más? A ver... Tu perdón. Debe hurtar. Malo. Pero no había nada que podíamos hacer. No. No ahora. No más. Fue demasiado tarde. Eso fue claro. Por lo menos. Me ha ayudado. Pero bueno. A ver. En este cajón. En este rostro. En este rostro. Nada puede ir justo aquí. A ver. Tiene que haberlo. Tengo algunas informaciones sobre tu familia. ¿Has aprendido algo? Bueno, vamos a ir dentro. Con el sol, ¿qué hace? Frío. Joder, madre mía. Bueno, hace 20. Vale, venga. Se lo perdono. ¿Alguien de noticias para mí? Tu hija está en Oxenford. ¿Qué lugar? ¿Está bien? ¿En buena salud? ¿Seguera? ¿Por qué has traído a la vuelta? Nunca he solicitado hacer eso. ¿Cómo sabes que está seguera? ¿Vas a ver al menos? No, pero hablé con el hombre que ayudó a la escapar. Y luego la llevó in. Tamara está segura y segura. De lo que he reunido, no tiene el deseo de verte otra vez. No hay intención de volver. No puedo confiar a algún pezón. No puedo confiar a quien le ha ayudado. Necesito saber que ella está segura. Venga. Tienes que ser seguro. Venga a ver a ti mismo. No puedo creer en alguien más. Venga, vale. Iremos. Pero no la traeremos. No. Take this. Call it enticement. And this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What if Anna learned anything? Nothing yet. But I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Oh, that's right. Oh, that's right. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh, to hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Oh, you're doing well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand. No spear. My sword was all I had. He, 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 well, you brandished it beautifully. Where they teach you that anyway? Uh, where, where? Caremorden. Caremorden. A witcher school there are, but they only took lads, as I recall. Are they a witcher? Venga, sí, let's make them think they're a witcher. They made an exception for me. Right. I mean to say you're a she witcher. Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witchers there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager. Think you can outrun me on an horse? Ha, 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 naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. ¿Tienes miedo? What happened? You get the jitters? No. Ha, ha, ha. So why not? The horse is mine. To race the baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to be old. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I don't want to drink anymore this night. He'll want your head about you. We'll start a daybreak. Pues vale. Habrá que hacer una carrera, supongo. Y quitarle el caballo negro al varón. Vele, norte de Temeria, al amanecer. Oh, conejito, mira qué bueno que es. Quita, conejo. Oh, vale. Creía que tenía que ir corriendo yo ahora. Vamos, Siri. No te embarrasas a nosotros. Uno, vamos. Ah, mierda, no es por aquí. Vamos. Ah, he ganado. Vale. Qué fácil. Creía que me quedaba más carrera, joder. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. Yes, the mayor is yours. Thank you. What? Oh, oh. Another chance to win. ¿Eso qué ha sido? Oh, oh, mierda. She screamed like a mad woman. In an instant all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin. Even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, witcher. Seen a lot, but nothing like this. Never. Oh, I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Oh, maldito. And they're working on it. And making piss poor progress. They split up. I haven't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Sí, tendremos que matar a ese bicho. Eh, no voy a jugar al wind otra vez. Así que hasta luego. Ya me ha ganado una vez. Y volvemos a estar en esta maldita habitación. 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 Joder, no sé ni hablar ya. Vámonos. Encuentro a una mujer. Una mujer. A ver, ¿esta dónde es? Vamos a ver. Las pistas en Belén. Ah, aún no. ¿Y dónde están las pistas de Belén? Aquí está Tamara. Sí. Pues no sé. Vamos a ver. Vamos a salir de aquí primero. Vamos a ver. Seguimos. La salida está por aquí, creo. No, esta no es la salida. Esta tampoco. ¿Dónde está la salida esto, por Dios? ¿Dónde está la salida? Aquí no tiene pinta de que haya salida. Joder. Por arriba otra vez. Ah, creo que era recto, ¿no? Al vez de subir, creo que era por aquí. Algo... Ahí, ahí, ahí. Esta, esta de aquí. Ah, cerrado. Bueno, nada, este no es. Ah, por aquí. No, aquí no. Qué mal, por Dios. Nunca me acuerdo de dónde está la salida esto. Aquí. Ah, por Dios. Ah, gracias. Oh, nuevo vídeo. Espere, ¿cuál es? ¿Cuál es la salida? Cuando encuentras a mi hija, ¿le dará esto? ¿La caballera? Ajá. Vale. Pues muy bien, le daré eso. Estoy escuchando. Ah, no, gracias. No, creía que me tendría que decir algo más, pero no parece que tenga que decirme algo más. Y ahora mismo, este nos lleva mapa del mundo. ¿Pero dónde nos lleva? Es que tenemos al de ella aquí. Sí. Pero el de la mujer no lo tenemos en ningún lado aún. Ah, qué raro. Bueno, misiones. Tenemos esta misión. Luego tenemos que reunirnos con Keira. Joder, nunca. Y... Y creo que ya está. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte aún. Búsquedas de tesoros. No, gracias. Completadas. Ya está. Vale. Muy bien. Esto sí que no. Pues esto. Estamos en ello. Esto tenemos que conseguirlo. Y luego esta para conseguir avanzar con esta. Perfecto. Pues muy bien. Pues yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir a buscar la mujer. Bueno, seguir buscando la mujer y buscando a la hija del varón sangenario en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Si os gusta, dadle a like. Si no os gusta, no le deis. Nos vemos en el siguiente vídeo de Gentucilla. Hasta luego.